Y siempre te voy a seguir, yo no voy a caer en cancha, yo no lo llevo que de aquí. El negro de sus sentimientos se lleva en el corazón, que escribo la vida, mi vida, con este campeón. Hoy, yo te quiero, saballero, y siempre te voy a seguir. Yo no voy a caer en cancha, yo no lo llevo que de aquí. El negro de sus sentimientos se lleva en el corazón, que escribo la vida, mi vida, con este campeón. Yo, yo te quiero, saballero, y siempre te voy a seguir. Yo, yo te quiero, saballero, y siempre te voy a seguir. Yo, yo no voy a caer en cancha, yo no lo llevo que de aquí. El negro de sus sentimientos se lleva en el corazón, que escribo la vida, mi vida, con este campeón. Yo te quiero, saballero, y siempre te voy a seguir.